la gente más clave de maduro gucci fendi ahí está el justin quile el radio carrion sonando el mix 107 y sigue con justin quile hablando un poco y el corey está motivos está motivos para que tú veas que este show el primer show de radio para que para que lo comien también luego que tiene público si son gente público que llegó a los estudios dijeron justin que nada para la emisora para esto yo le vendo unos tickets no lo quería decir porque tú después la relación tú y jimmy es buena que tú no vas a amarrar el fuego conmigo porque le cobre los tickets de entrada el coño tú tienes que buscárselo de él por el lado también el joseo bueno acá de momento yo estoy así en las redes sociales y veo a Anita yo voy para el concierto de justin quile y así como sin dejar que fuera una sorpresa ni nada si ella es playa tú sabes no me dio break ella misma dijo tú sabes cuánta gente se activó y vele el challenge en tu concierto digo duro y te no hay y a pesar del challenge yo quiero hacer algo que no lo quiero decir porque quiero que la gente vaya y lo vea en el challenge puede que salgan muchas anitas ahí sí que apretaste ahí se fue a usted mi recomendación para los que sí un culeteo duro para los que están escuchando ya 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 yo veo por dónde va la línea lo que están escuchando el coyote de show les recomiendo que entren ahora mismo a tiqueteras y adquieran su boleto porque puede ser que se acaben este porque lo que viene es duro lo que es que estamos arrancando de que anita es una invitada y hay otros invitados los vas a decirlo todavía pues mara voy a decir dos de los que tomas pero hay un montón no obvio porque recuerda que tu relación con todo el mundo tú eres de los artistas no voy a decir poco porque hay varios así también que tienen relación con todo el mundo todo el mundo te quiere tú tú eres yo soy carandón sí sí esa parte tú la tienes con todo el mundo yo no he ido hasta ahora nadie que me ha hecho este inquieto es un loco eso no todo el mundo te quiere en la industria digo además del público y los fanáticos pero pero en el género que es complicado porque tú sabes que no todo el mundo y lo que pasa es que yo soy neutral y a pesar de eso como que yo estoy en mi esquina tampoco yo no si si tú no estoy en mi esquinito hago mi música y cuando pues los artistas me llaman estoy para ellos siempre también si eso es cierto y como compositor como compositor la gente sabe me entiende todo el género sabe que yo también pues estoy para lo que sea porque me gusta componer y es lo que hago es cariño para todo el mundo me entiende sí y cuando yo necesito algo pues usualmente pues también me dan el cariño para trame la anita de una me dijo que sí ya subió el vídeo y ya está pompiama ya canceló yo creo que unas cosas y todo ella estaba ella me dijo que tú vas a tener concierto y yo sí voy a tener concierto en puerto rica y me dice ah pues voy para allá si no se nota en el vídeo se nota lo natural que ya está de activa ya está activa activísima tengo soy un guileno está muy bien espérate espérate aquí fue una buena soy espérate 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 sion que vamos a estar cantando loco yo sí loco cuando un lombro ah pero es que ahí son ahí son cuatro ahí no son tres ah pero también vienen los otros también y pues ya tengo de república dominicana un par de gente dura que viene que viene también salta lo que le gusta se va a aprender duro se va a aprender duro en verdad los invitados que tengo te va a decir son como nueve invitados ya o un poquito más y eso es porque yo tengo mucha colaboración entonces voy a cantar par de canciones mía sola invitado colaboración invitado pam pam par de cosas que tengo entre medio también no quiero hacer quiero hacer de mis mejores show los quiero hacer en puerto rico sí claro pues es mi primer concierto en puerto rico así que tengo que decirle mira esto es lo que Justin Kiel le trae a la mesa si recuerden que ahora pues ha cambiado mucho pero hace un par de años pues la gente pensaba que Justin Kiel era de colombia entonces mira el de colombia ya cambió porque ya la gente sí porque la gente dijo no mami Justin Kiel es de PR tú sabes como que cambió de aguadilla yo sí criaba un aguadilla yo me crié allí en el crash boat sí exacto hasta los 15 allá en el tubo amarillo brincando el tubo amarillo en el crash que ya no existe pero el huracán se lo llevó el tubito sí sí aquello allí cambió un poco pero pero sí viviste eres de aquí de PR hasta los 15 años hasta los 15 le di a a puerto rico viví en aguadilla hasta los 15 y de ahí pues me mudé para Estados Unidos y siempre voy y vengo sí exacto buscó una ciudad bien parecida a aguadilla en Estados Unidos me fui para Miami se fue para Miami que es bien parecida en Miami la playa sí la playa yo tengo que estar donde hay playa aguadilla tiene como un área como tipo South Beach una cosa bien parecida bien parecida pero y si pues eres de PR digo ya la gente lo sabe porque ya ya lo he dicho varias veces no y tú no yo he venido a conciertos y todo a aclarar las cosas sin que me inviten Sayonileno para el concierto voy para allá a decir que soy de Puerto Rico y ellos pero es que déjame ver no no es que voy voy a cantar una canción pero más que todo quiero hablar gente yo soy de aquí de PR y el público gritando en el choli lo dije en par de conciertos dejé las cosas claras sí sí para dejarlo había esa confusión porque yo siempre grabo mucho con los colombianos ¿me entiendes? con Marvin trabajo mucho con trabajo mucho con Carol trabajo mucho con todos los artistas de allá de Colombia entonces pues si te asociaron de momento me asociaron desde el principio que salí también acuérdate que eres de los pocos voy a pensar en alguien más pero eres de los pocos que no necesariamente que 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 no estás en PR acuérdate que todos los artistas para atrás Bamboni Ozuna no sé todo el que tú quieras Anuel por hablar de los más nuevos Rao Alejandro están aquí en Puerto Rico entonces pues tú sí eres boricua pero estaban en Estados Unidos y ahí era la confusión exacto porque todos los que te he mencionado Jay Cortepo están aquí vivían aquí vamos a mudarme para acá de nuevo no pero era como que entonces por eso los relacionaban porque la gente decía sí yo sé quién es el que se pegó ahora estudió conmigo en Carolina hacían tal cosa pero en tu caso como que te asociaban de afuera de afuera hasta que tú aclaraste sí y más que no soy de la metro ¿me entiendes? nadie puede decir algo esa es otra que si fueras de Carolina Bayamón hasta Caguas pues ya si más pide Bayamón yo me acuerdo un día que ponía un revolú un tiroteo yo tiroteo estaba ahí corrimos juntos corrimos juntos ¿entiendes? entonces Aguadilla es más light un pueblito un pueblo bien hermoso hermoso a mí me encanta Aguadilla estoy loco por por comprarme una casita allí en Aguadilla para vacilar tú sabes sí sí para pasarla bien los domingos por la playa te levanto a los domingos como nada exactamente como las nueve y pico con ganas esa es la primera sí esa es la primera esa es la primera esa es la primera versión la original después salió la otra sí yo me acuerdo yo era chamaquito y la escuchaba y yo también era nene tú sabes yo era fan de Coyo antes que yo me pegara yo decía yo algún día yo voy a estar con Coyote sí sí voy a ir para allá para el show voy a ir para allá para el show y aquí estamos en el show y yo escuchaba Coyote de chamaquito sí nos me ha pasado mucha historia con varios artistas este que hoy son rockstar Coyote es la más para el Coyote es leyenda sí sí un aplauso para el Coyote gracias gracias es verdad que son vinieron a verte a ti pero dentro de todo me apoyan ¿viste eso? claro este concepto nuevo de tener público aquí en el estudio es duro ¿verdad? durísimo copiéndolo ahora y tengo un tema nuevo Coyo que me gusta es bien diferente es como electrónica pero está para otro nivel la vamos a sacar ahora para el verano la vas a sacar para el verano ahora para el verano para darle con todo es otra cosa si estás ahí en eso y Coca-Cola Music Hall se prende recuerden el 20 de mayo 20 de mayo recuerden si les recomiendo que entren si tienen break ahora entren a Tiqueteras porque ya Justin Keele está dando cara en PR y ya tú sabes que se empiezan a mover los tiques ya Anita hizo el primer video de que mira voy para allá vieron un par de videos y tú sabes cuántos si vienen un par de videos Mike tú sabes cuánta gente ya va a querer ver el challenge en vivo de Anita y lo vamos a preparar bien chévere vamos a ver si ponemos a un par de gente de acá a hacer el tarea cool de llevar un par de serenidades mujeres de acá a hacer el culetazo de ese challenge van a ser chévere escoger como dos o tres influencers de las que están aquí si se atreven es buena idea hay un par que se atreven de ven en tu staff como que hacer un listadito chévere y y si un bar mera te atreven para cuando Anita hay par que se atreven lo que pasa es que el de Anita es no es que Anita está en otro nivel como ella lo mueve como lo mueve en otro flow si es duro ella puede mover una sola yo se lo he dicho por chaval muévete una eso es como eso es un talento pero duro eso es un talento espectacular si fuera un superhéroe ella fuera eso el poder de la nalga el poder de la nalga el poder del booty de poder mover uno del otro poder del culo si si ella sería eso aquí el perro también lo sabe mover tú sabes si no no por eso ella tiene ese poder ella sería como pero aquí hay que tiene que haber pales tiene que haber pales que lo sepan mover con una también si 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 viene la que la sepan mover con una bueno si usted sabe moverla con una pues sabe que que puede ir al coca cola en mis hijos a ver el concert de justin quiles para que se lo disfrute para que sea parte de la historia exacto 20 de mayo 20 de mayo justin quiles man mate boletos en tiqueteras ya están disponibles entra ahora este para que te lo vacile va a estar bueno va a estar bueno yes sir así que éxito sé que tienes par de cosas ahora sigues de promo sigues para donde después de pr de pr me voy para ecuador para ecuador tenemos un show en ecuador el viernes después tengo un show en west palm beach y de ahí me voy para sea world va para sea world tengo un show con los delfines le voy a cantar si le voy a cantar a las ballenas si si voy a cantarle ahí a los delfines cuando me dicen tienes un show en sea world y yo en sea world si como que te estuvo raro si yo dije para que le voy a cantar en sea world a las ballenas a los delfines las mantarrayas dicen las mantarrayas son duras con el reggaetón le encanta reggaetón a las mantarrayas muchachos les gusta y es que hacen como que un evento en sea world donde tú compras la taquilla y hay como un sitio como de tres mil personas si no no es que ellos se llenan si claro todos esos parques hacen unos shows especiales que van artistas y la gente le encanta se va a explotar y se pasa bien se vamos para sea world y vamos para par de sitios tenemos par de shows hay que generar porque estuvimos un rato en la pandemia si si guardado pero el show que todo el mundo está esperando es imperre coca cola 20 de mayo todo el mundo para allá todo puerto rico así que luego vamos a estar diciendo un par de los invitados mientras vayan saliendo ya por lo menos saben que anita está y sayon y leno ya por lo menos ahí saben ahí saben que hay dos no vamos a decir más nada porque se van a asustar y decimos el de sayon y leno porque ya mismo sayon hace un video al garete sayon no tiene problema hace un video guástalo allí tú sin haber hay que decirlo ya el video está ahí el kiko el sidiri muchachos se nos juega se nos juega así que ya lo saben la bestia leyenda si si otra leyenda a los dos si los dos y leno son leyendas son dos tipos dos querendones de PR y van contigo para el coca cola el 20 de mayo no está la fecha nos vemos allí tiquetera.com es la que hay gracias tiquete tú sabes que tú eres aquí bienvenido tú eres de la casa y aquí voy voy con la del challenge la canción del challenge Anita con Justin Killen volver al remix y dice